Muy bien chicos, vamos a concluir ya con nuestro curso. Estamos con el formato 1 de lo que es un folleto informativo. Ya vamos a, solamente el parcial consta de entrega de, bueno, ¿no? Del folleto informativo que se va a dividir en un tríptico. Para el formato de la planificación del folleto informativo vamos a realizar este pequeño formato 1. Por favor, tengan en cuenta que lo pueden sacar, pueden redactar o de repente pueden escribirlo. Aquí sí necesitamos una planificación, ¿no? Que debe ser completada según la guía número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a seleccionar el procesamiento de la información. La selección de la fuente de información, en este caso ustedes tienen que hacerlo en un libro, ya sea físico o un PDF. Pero, mis, ¿lo voy a sacar? ¿Lo voy a imprimir todo o no? Simplemente una parte la cual tú te vas a basar. De repente tu compañero dice yo, vamos a hacer acerca de enfermedades un tanto que son virales. Muy bien, entonces todo lo que es el capítulo 1 de enfermedades virales. De tal forma que no va a salirlo todo el libro, porque si no, imagínate, no vamos a tener tiempo. Yo selecciono el tema, que sean enfermedades, tema general, enfermedades virales. La portada de mi texto se va a basar lógicamente en enfermedades virales, porque yo ya lo tengo el libro. La elección del capítulo lo hacemos conjuntamente con sus compañeros. Si no me equivoco son de cuatro, máximo serán cinco. La elección del video, ahí vamos a complementar este libro con un video. Que refuerza el conocimiento que se está dando dentro del libro, para que podamos tener mayor amplitud en el conocimiento y también en la información que queremos. Se va a colocar el título del video y el enlace, que es muy importante. El esquema numérico de contenido del folleto informativo, el tema, porque aquí como yo te decía, puede ser cuatro miembros de cada grupo. Entonces, yo puedo hacer la gripe, mis, perfecto. En su tema uno es la gripe, su nombre ya he pedido completo. El segundo, de repente, mis, una varicela, varicela. El tercero, así sucesivamente, de acuerdo al tema general que ustedes han designado. Y seleccionan por uno cada uno. Una vez que hayan seleccionado, cada uno va a presentar sus evidencias. Cada uno va a tener evidencias de haber leído cada una de las enfermedades que le corresponde. Me toca la gripe, pues mi información tiene que ser de esa manera. Ojo que tienes que procesar tal igual como está en la presentación. Tienes que hacer el proceso de subrayado, sumillado, de las fuentes que tú tienes de información. De preferencia trata de que sea más amplio. Algunos piensan que, ay, a mí me ha tocado algo cortito, a mí es un cinco o diez líneas. No, ten mucho cuidado, porque no vas a poder tú redactar más adelante. Entonces tú tienes que tener mayor amplitud. ¿Yo solamente queremos hacer de la varicela? No, porque si no va a ser muy corto. Entonces tenemos que ampliar más. La información tiene que ser bastante amplia. Cuanto más información tienes, mejor para que puedas redactar con mayor amplitud. Nosotros, el propósito generalmente de la clase de la redacción es que ustedes redacten la primera versión de un folleto informativo, que en este caso es un triplo. Como ustedes están viendo, son cuántas planas, bueno, son cinco. Entonces eso es lo que ustedes tienen que lograr. Inclusive con la IA, no te estoy diciendo que lo hagas con la IA total, porque tú tienes que pasar primero con lo que es la aplicación de las fuentes. Hemos estado desarrollando que la IA puede crearnos imágenes realmente que nos puedan ayudar a nosotros, ¿no? Que yo quería que pongan, por ejemplo, acá está el estrés, ¿no? El estrés, ahí estamos viendo una serie de actividades. Yo puedo copiar, sí, una imagen en internet, pero la IA nos facilita que todo nuestro, de repente, nuestro diseño mejore, porque nuestra imaginación es infinita, chicos. Entonces tenemos que aprovecharla. Por eso aquí el propósito, cuidado chicos, es redactar la primera versión complementado con las imágenes, ¿no? En base a la información seleccionada. La elaboración del folleto informativo tiene también un formato 2. 2, acá vemos el formato 2, que ya es de manera individual, ¿no? Porque ya tenemos los nombres y apellidos completos, el otro era general y ahora acá ya viene de manera individual. Y de acuerdo a eso, vamos a ver el tema general, pues serán enfermedades virales, el subtema 1, la gripe, el otro subtema 2, la virulina y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Acá en la bibliografía va a ser sustentada con APA 7. Ustedes ya lo han hecho en otros cursos, entonces cuidado con eso también, APA 7 tenemos que aplicar en este formato. ¿Por qué te estoy diciendo del formato 1 y formato 2? Porque estos dos nos están dando a conocer una nota muy importante también, porque ya estamos terminando el curso. Si no tienes estos dos formatos bien hechos, elaborados, posiblemente te jales en el parcial. Por ello tienes que tomar en cuenta estos dos formatos. La revisión, bueno, ustedes saben que al revisar, al finalizar todas las sesiones, les van a revisar lo que es todo lo que han redactado la parte de la base final de las observaciones. Que de repente esto no va a ayudarnos a entender, no nos va a ayudar de repente a procesar la información, o esta idea no es relevante para que esté dentro del proyecto. Recuerden también que tienen que leer sus consignas de evaluación. Acá está un modelo, lógicamente aquí hay una fecha donde de repente no encaja a mí, claro, porque eso va a ser actualizado por cada uno de los docentes. Si tú no lees las consignas de evaluación, vamos a tener serios problemas, porque aquí te habla de puntualidad, te habla de ética académica, que quiere decir esto, que vas a pasar turnitin, y el turnitin es muy importante para nosotros. Pasas del 20%, estás desaprobado, es un cero cero. Yo me voy a ir de repente no a quejar, porque esto no, es que es parte del trabajo de ya un grupo establecido, de docentes, no es que solamente la profesora, porque de repente el salón, somos demasiado, no hablamos, o de repente hablamos mucho, no hablamos, hay una serie de cosas y la profesora quería ponernos, no. Es a nivel genérico. Dentro de lo que es tú, yo sugiero que tú lo leas detenidamente las consignas de evaluación, porque recuerda bien que este es el que tiene más peso. Entonces, si tú no tienes en cuenta cómo se va a presentar el tríptico, vamos a tener serios problemas. ¿Qué fechas, tiempo y con quiénes? Ahora, eso va a depender mucho lógicamente, pero sí, esto es netamente para todas las sedes. Muchísimas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad.